Hermanos, ¿cómo están el día de hoy? Mire que gusto escucharlos hablar así. Normalmente estamos acostumbrados a cuando nos preguntan cómo estamos, pues hay más o menos, dicen algunos, pues estoy vivo hermano, es lo más importante. Eso es lo que el diablo trata de hacer con nosotros, quiere que nos sintamos menos, quiere que nos sintamos que no, como personas o como cristianos, que no tenemos un valor, pero todos nosotros aquí presentes y de aquellos que no están presentes, todos nosotros tenemos un valor muy especial con nuestro Padre Celestial. Y mire, Dios a nosotros nos ha dado el poder para ocupar el lugar donde usted está. Ese es un poder que Dios le ha dado. Y muchos podrán decir hermano, ¿cuál poder? Yo siento que aún no hago nada, siento que no estoy listo, siento que no sirvo, siento que solamente soy para escuchar, siento que mi lugar es estar sentado recibiendo. Déjeme decirle que no, todos nosotros, y hoy lo vamos a entender, que todos nosotros como seres humanos, no hay tal cosa como un cristiano sin un llamado de Dios. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, tenemos un llamado. Si usted ya aceptó a Cristo en su corazón, si usted ya hizo la oración de fe, y reconoció a Jesús como su único y suficiente Salvador, déjeme decirle que no fue una casualidad. Así es que ahí donde está usted, dígale a su hermano, hermano, yo no soy una casualidad. Dígaselo. No somos, nosotros no somos casualidades. Nosotros somos propósitos. Usted y yo somos propósitos. Así es que no hay ningún ser humano por casualidad. Si usted fue concebido, usted nació, usted no es una casualidad, usted es un propósito. Usted está en esta vida con un propósito. Y como le decía, siempre, siempre va el diablo, como dice mi hermano, me da mucha risa y me reía ahorita con Miguelito, porque me decía, bueno, ¿y quién es el de enfrente? Porque mi hermano Luis José siempre dice, el de enfrente. Le decía yo, bueno, para él el de enfrente es el diablo. Todos nosotros, todos, aunque usted diga no tengo un propósito, todos los cristianos vamos a ser atacados por el diablo. Todos, todos, no hay tal cosa como el, si no me meto con el diablo, el diablo no me molesta, no. Aunque usted no se meta con el diablo, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Robar, matar y destruir a todos. No nada más al que dice ser hijo de Dios, o no nada más al que es hijo de Dios. Aquellos que tampoco han aceptado en Cristo en su corazón, también a ellos vino a eso. A robarlos, a matarlos y a destruirlos. Y sabe que nosotros, como cristianos, somos blanco fácil, si no estamos en el lugar donde Dios nos puso. Porque todos nosotros, somos miembros de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, como cristianos, somos miembros importantes. Porque el cuerpo, imagínese un cuerpo humano sin un brazo. ¿Qué haría? Y para acabarla, el hombre es diestro o derecho. Y el brazo que le falta es el derecho. ¿Qué cree que hace ese hombre sin el brazo izquierdo? O sin su brazo derecho, con el puro izquierdo. No hace nada. O si usted no tiene un ojo. O si usted, imagínese que no tuviera piernas. Todos, cada uno de nosotros somos miembros importantes del cuerpo de Cristo. Y para nosotros poder vencer en la dimensión y la manera en que pudiéramos lograrlo, solamente lo vamos a hacer si estamos en el lugar donde Dios nos puso. Mire, es como los deportes. En los deportes hay diferentes posiciones para jugar. Por ejemplo, en el fútbol hay un portero, un defensa, un mediocampista y un delantero. Imagínese, ¿qué cree que pasaría si de repente el portero dice, yo no quiero ser portero, voy a ser delantero y me voy a meter goles? Pues a su portería le van a caer un montón de goles. ¿Por qué? Porque el portero no está en la posición donde le tocaba estar. Así somos nosotros. Cuando nosotros nos queremos salir de ese lugar de donde Dios nos puso, no somos nada. En primera, estamos en desobediencia. En primera. Y si estamos en desobediencia, pues Dios no va a actuar en nuestras vidas. Estamos, o en este tiempo empezamos a escuchar personas que dicen que tú eres salvo desde el principio y para toda la vida. No. Mientras tú mantengas tu santidad, mientras tú te mantengas en comunión con Dios, sí, tú vas a tener esa vida eterna. Pero si tú te mueves de ese lugar donde estás, o sea, si tú te mueves de la obediencia a Dios, en ese momento pierdes tu salvación. Como le decía, todos como cristianos vamos a ser atacados. Cristiano de tiempo completo, cristiano de medio tiempo, cristiano de ratero. O sea, el cristiano de ratero es el que nada más en ratos es cristiano. O el no cristiano. Y vaya que cristianos rateros sabemos muchos. A todos, a todos, absolutamente a todos, el diablo nos va a atacar. Pero nosotros tenemos que mantenernos en el lugar donde Dios nos puso. ¿Qué vamos a lograr, hermano? Si hacemos eso que usted está diciendo. Bueno, sabe que nosotros como hijos de Dios, como hijos de un rey, somos herederos, herederos a la gloria. ¿Qué significa la gloria? Bueno, todo. Lo bueno. Al poder, a la unción, a la sanidad, a la libertad, a eso somos herederos. Y mire, para que usted me entienda lo que yo le estoy diciendo y que haya bases bíblicas, porque si uno predica la palabra de Dios y no proporciona bases bíblicas, entonces ahí hay un error. Desde ahí estamos equivocados. Pero mire, vamos a ir al libro de Lucas, al evangelio de Lucas. Vamos para entender lo del cuerpo. Primero vamos a 1 Corintios. Capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice así, porque así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y de ahí nos vamos a brincar al 27. Dice, vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Ahí estamos entendiendo lo del cuerpo. ¿Por qué somos importantes como cristianos? Somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Y ahora sí, vamos a ir al libro de los evangelios de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19. Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19. Lucas. ¿Qué dice el versículo 18? Versículo 19. Aquí es Jesús, estaba hablando Jesús. Aquí Jesús es el que está hablando. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es Jesús hablando. El Espíritu, inclusive si usted se va a su Biblia y me diga, ¿cómo sabe que es Jesús? Bueno, si usted se va a su Biblia, hay algunas Biblias que vienen marcadas en rojo cuando Jesús hablaba. Y si no, lea el pasaje un poquito más atrás y se va a dar cuenta que era Jesús el que estaba hablando. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor, del Señor. esto que usted está viendo ahorita es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ir ahí mismo en el, perdón, en el Evangelio de Juan capítulo 14, 10 y aquí vamos a ir armando este, este pequeño rompecabezas para que usted se vaya dando cuenta quién es usted en realidad. Juan capítulo 14 versículo 10 Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 10 dice, no crees que otra vez es Jesús hablando otra vez Jesús hablando dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras este es Jesús hablando de ahí nos brincamos al versículo 12 versículo 12 del mismo capítulo 14 dice, de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y usted podrá decir como muchos cristianos bueno es que Él es Jesús el Hijo de Dios y yo hermano pues soy un soy un humano que me equivoco y es muy difícil vivir una vida como la que vivía Jesús porque Jesús era el Hijo de Dios Jesús era el Hijo de Dios ahora bien ¿qué hizo Jesús cuando se fue al Padre? le dijo yo me voy dice pero les voy a enviar al Consolador les enviaré al Espíritu Santo antes de Jesús no se refería antes de Jesús se fuera no se refería al Espíritu Santo se refería como el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová pero ese Espíritu que tenía Jesús es el mismo Espíritu que ahora tiene usted y tengo yo es el mismo y Jesús déjeme decirle porque vamos ahora vamos a ver como hacían los milagros Jesús los milagros que Él hacía en esta vida como los hacía Él mire ahora vamos a ver estos versículos que leímos todos juntos dijo Jesús dice el Espíritu de Jehová en los versículos que leímos dice el Espíritu de Jehová en Lucas está sobre mí y me ha ungido Jesús hablando cuando la gente creyó lo que Él estaba diciendo empezó a creer en Él y los milagros empezaron a suceder cuando la gente empezó a creer en lo que Él decía los milagros comenzaron a suceder ahora usted se va a dar cuenta de una cosa Jesús no sanaba porque era el Hijo de Dios Él era el Hijo de Dios pero las sanidades que Jesús hacía no las hacía como Hijo de Dios Él no ministraba Él no enseñaba como Hijo de Dios como lo hacía Jesús bueno Jesús ministraba como un hombre ungido de Dios cuando Él estaba en la tierra usted va a entender que Él no vino como Dios cuando Él vino a esta tierra vino como hombre como humano todo lo que Jesús hizo todos los milagros que Jesús hizo los hizo como un hombre como un hombre ungido Él no hizo nada y no hubiera hecho nada que usted no fuera capaz de hacerlo si no hubiera estado ungido con el Espíritu de Dios Él lo hizo por la fe que Él tenía por la obediencia que Jesús tenía por eso Él hacía milagros esos milagros podemos hacer nosotros si caminamos en el mismo Espíritu y la unción de su nombre eso mismo podemos hacer nosotros quiere que le diga por qué Jesús no hacía milagros como Dios váyase a Mateo capítulo 26 versículo 53 usted se va a dar cuenta que lo que Jesús hacía no lo hacía como hijo de Dios lo que Él hacía no lo hacía en su nombre lo que Él hacía lo hacía en el nombre de Jehová mire Mateo 26 capítulo 26 versículo 53 aquí usted se va a dar cuenta de que lo que Jesús hacía lo hacía porque se lo pedía al Padre mire dice acaso aquí es donde lo estaban persiguiendo cuando lo querían agarrar cuando lo estaban los aquellos guardias que lo iban a tomar preso y que aquel hombre el este Pedro sacó la espada para para defenderlo el cuchillo la navaja no sé qué traería para defenderlo le dijo Jesús dice acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles si Él estuviera actuando como Hijo de Dios o como un Dios en la Tierra Él no diría le oro a mi Padre Él diría yo mando traer ángeles para que peleen por mí pero Jesús no lo hacía de esa forma Él le decía a la gente yo puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles entonces no estaba como Dios estaba como un ser humano como usted y como yo así es como Él andaba haciendo las cosas en la Tierra como un ser humano así lo hacía Jesús así lo hacía Él y volvemos a ver que Jesús dijo el Padre que mora en mí fíjese el Padre que mora en mí Él hace las obras y las obras y las obras que hago el que cree en mí las hará también fíjese yo creo que no puso atención Jesús dijo el Padre Jesús dijo el Padre que mora en mí dice dice Él hace las obras y las obras que hago el que cree en mí las hará también si el Padre vive en usted entonces el Padre es el que va a hacer las obras porque dijo Jesús el que en mí cree también las hará lo que yo hago el que crea en mí dice también lo va a hacer así nos decía Jesús así nos enseña Jesús en este tiempo dice porque tenemos el mismo Espíritu y Padre que Jesús tenía y moraba en Él es el mismo Espíritu y el mismo Padre que mora en usted y si así es y si usted cree en el nombre de Jesús dice usted también va a hacer esas obras así es que si el Padre mora en cada uno de nosotros y si usted cree en Jesús dice usted va a hacer las obras que Jesús o que yo hacía decía Jesús ¿qué es lo que hacía Jesús en esta tierra? ¿sanaba? enseñaba predicaba lideriaba echaba fuera demonios dice si usted tiene al Padre morando en usted ¿cuántos tienen al Padre morando en usted? ¿quién lo tiene? ¿cuántos creen en Jesús? entonces ¿qué nos falta para hacer lo que Jesús hacía? Jesús no puso condiciones dijo para hacer lo que yo hacía tienes que tener al Padre en ti si ya lo tienes y crees en Jesús dice también Él las hará y si tenemos el mismo Espíritu y Padre que mora en nosotros Él es el que hace las obras no suena lógico y justo que nosotros hagamos lo mismo según la Escritura según lo que nosotros hemos leído ahorita aquello que Jesús hacía y algo que se nos faltó también que Jesús hacía misericordia Jesús hacía misericordia donde quiera que iba también nosotros y Jesús era obediente también nosotros tenemos que ser obedientes y Jesús era humilde también tenemos que ser humildes nos hace falta como cristianos creer creer lo que dice la palabra sabemos que está escrito en la palabra cuántas veces no hemos leído este pasaje porque es el Nuevo Testamento y normalmente siempre leemos el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento cuántas veces no hemos leído este pasaje de que aquel que creía en Jesús y que tenía el Padre haría cosas que Jesús hacía no nos hemos atrevido a hacerla porque no hemos creído totalmente en la palabra que está escrita aquí en su Biblia y en la mía y si está escrito es algo que tiene validez para usted y para mí eso es lo que Jesús hacía y vamos a encontrar en los evangelios vamos a encontrar un sinfín de milagros que Jesús hacía donde quiera que iba la gente lo seguía cuántos nos siguen a nosotros cuántos siquiera se alegran de vernos a nosotros la gente cuando miraba pasar a Jesús o cuando escuchaba de Jesús la gente se alegraba porque la gente sabía que al estar cerca del Señor Jesús ellos iban a recibir un milagro ahí andaban donde quiera que iba Jesús ahí andaban atrás de Jesús buscando el milagro a nosotros nos ven y nos sacan la vuelta no a todos pero a muchos de nosotros nos ven y nos sacan la vuelta la gente debe de alegrarse de vernos el mundo debe de alegrarse de ver mira ahí viene mi hermana Auralia acércate porque Auralia algo trae mira ahí está mi hermana Laura la cambiaron para Toco que bueno que viene la hermana Laura para Toco porque algo tiene algo se le nota algo tiene la gente debería de alegrarse de vernos llegar amontonarse pero nos falta creer para declarar creer para hacer las cosas no estoy listo hermano no sé quién soy no sé para qué me llamó Dios acuérdese no es una casualidad que usted haya aceptado a Cristo en su corazón no son casualidades es el propósito de Dios para usted mira ahí mi hermano Isaías donde está cuando hablo con él cuando dice mi hermana pasa pasa un sinfín de gente por su casa todos lo conocen y le dicen yo pensé que te habías muerto y ahora lo ven y todo aquel que se acerca ahí está y seguía diciéndoles y ahí está y un Dios y Dios me sanó y es que allá estaba y Dios esto y Dios lo otro y usted pudiera decir cuando llegó Isaías la primera vez ahí ese viejito para qué iba a servir y no se lo estoy diciendo en falta de respeto muchos de nosotros así pensamos ay ese niño que puede que dijeron una vez no voy a decir el nombre dijeron una vez ese ese borracho que me puede enseñar porque luego lo catalogamos a la gente luego luego nos fijamos en cómo anda vestido en cómo se porta cómo habla cómo se mueve cómo camina imagínese Jacob luchó con el ángel que le pasó a Jacob y cómo caminaba caminaba derechito caminaba así bien con porte caminaba chueco pero bendecido exactamente exactamente bendecido eso es usted no se fije cómo se ve cómo camina no se fije cómo se viste acuérdese usted es un propósito no es casualidad es un propósito es parte importante del cuerpo de Cristo como lo leímos al principio eso es usted usted cada uno de nosotros que estamos aquí y los que no estamos aquí que vienen el domingo y los que no vienen el domingo que vienen el lunes todos tenemos tenemos un propósito yo soy líder de Ujieres no canto imagínese que de repente me suba a ver hermana Rosario yo voy a dirigir Miguel tú toca yo canto no yo no soy cantor yo alabo yo adoro a Dios pero no voy a dirigir un culto en la alabanza porque no es mi voz no está preparada para eso yo soy líder de Ujieres y allá de atrás mando y acomodo mis piezas a mis Ujieres ese es mi trabajo eso es donde Dios me puso ahí es donde yo soy poderoso ay hermano pero es que y de ahí que sigue no pues si no es un puesto en un trabajo no hay que sigue es que aquí no hay crecimiento pues si no crece es porque usted no quiere si usted no crece es porque no quiere hermano es que donde quiere que predique bueno yo le doy oportunidad en el tutelar de menores mi hermana le da oportunidad verdad hermano ahí con los con los ancianitos que va y les predique les damos oportunidad en la plaza gloria a Dios que Dios me tiene aquí este día pero yo voy ahí donde nadie me conoce donde nomás hay tres jóvenes donde nadie me aplaude ahí voy yo lo invito a que vaya ahí al tutelar y no solo eso lo cada cada dos semanas hacemos el aseo en aquí en la iglesia la pastora imagínese la pastora hace el aseo de la iglesia cuando no venía Ubaldo Ubaldo hace el aseo con nosotros él es parte importante del cuerpo de aseo porque cuando no venía él a mí me tocaba todo el frente ¿cómo creía que terminaba? ¿andar trapeando? no, andar trapeando me dolió la espalda cuando uno no viene el trabajo se reparte entre los otros tres entonces nos toca más trabajo entonces es importante Ubaldo si, si es importante es el cuerpo de limpieza pues es el cuerpo de limpieza de la iglesia todos somos importantes para lo que para lo que sea aquí en la iglesia hay mucho trabajo mucho trabajo aquí en la iglesia ustedes parten nada más que no se ha dejado mover no se ha dejado llevar se lleva el yugo aquí cargado no sirvo para nada ni siquiera para limpiar sirvo y ahí está el yugo mire aquí anda todo jorobado porque no quiere entender que usted es un propósito en Dios y cuando usted viene a Cristo cuando usted acepta a Cristo ese yugo mire sabe que nosotros hemos cometido un error muy grande y cada ratito lo mencionamos yo lo vi mientras estaba preparando la predicación yo no sabía que iba a predicar pero yo dije señor yo hoy tengo ganas de predicar y me puse a preparar la 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 predicación de hoy mi esposa salió pero ella les puede echar decir si estoy echando mentiras o no me puse a preparar una predicación para hoy mire ahí viene llegando me puse a preparar una predicación para hoy ella me dijo todavía cuando veníamos me dice vas a predicar le dije no no pero me gustaría y en eso suena el teléfono y me habla mi mamá y me dice que si quería predicar claro ya venía preparado eso es lo que yo estaba diciendo eso es lo que yo estaba pidiendo ya venía preparado le decía hay que quitarnos ese yugo de culpa de tristeza le decía le decía algo que nosotros una palabra mal empleada es porque no lo dice la biblia es cuando decimos la unción rompe el yugo yo quiero que me digan que parte de la biblia dice que la unción rompe el yugo váyase a Isaías 10-27 Isaías 10-27 y fíjese yo le digo yo se lo voy a decir con base bíblica que dice que dice ¿cuál es la diferencia entre romper y pudrir? mire vamos a a ver algo que es lo primero que es lo primero que viene a su mente cuando escucha hablar la palabra yugo una carga una cadena una atadura vamos a irnos a algo muy duro al hierro imagínese una cadena de hierro ¿qué pasa? ¿qué pasa si usted rompe esa cadena? ¿qué pasa si usted rompe esa cadena? pero sigue teniendo dos pedazos de cadena dos pedazos de cadena ¿qué pasa si yo agarro esos dos pedazos de cadena y les ponga y les ponga soldadura alrededor? ¿no vuelve a hacer una atadora? ¿se vuelve a hacer una atadora? si el diablo si el diablo ve que usted solamente rompió el yugo va a ser muy fácil que lo vuelva a unir y lo vuelva a atar pero si usted dice que la que el yugo se pudrirá se pudre hermano el hierro no se pudre no pero el hierro se corroe y una cadena corroída se hace polvo se hace pedazos de tal forma que esa cadena no se puede volver a formar como una atadura la diferencia entre romper y pudrir la diferencia entre romper y pudrir es esa no lo digo yo ahí dice el yugo se pudrirá a causa de la unción tenemos que tener mucho cuidado yo cuando lo leí yo cuando lo estaba viendo de esa forma yo dije por eso muchas personas son libres y regresan a la misma atadura porque solamente rompemos no la pudrimos no se hace polvo que dice que tenemos que hacer con nuestros enemigos corretearlos alcanzarlos y que más perseguirlos y no volver hasta acabar con ellos no dice así la palabra de Dios porque le digo esto porque usted acuérdese lo que veíamos ahorita usted que tiene al padre en usted y cree en Jesús tiene poder para hacer que a causa de la unción el yugo se pudra ese es el poder que usted tiene hacer que a causa de la unción que usted tiene porque el espíritu de Jehová que tenía Jesús ahora usted el espíritu santo le ha dado ese poder y esa autoridad para que usted también pueda a causa de la unción pudrir todo yugo eso es eso es usted el hierro la cadena la atadura que pasa con un mecate cuando se rompe no le hace otro nudito y lo vuelve a colgar pero que pasa con el mecate cuando ya está bien asoleado si lo amarra que sucede se rompe y si le hace otro nudo que pasa se vuelve a romper ya no hay forma que usted pueda utilizar ese mecate para hacer otra atadura porque está podrido así es hermano no se lo estoy diciendo yo le digo ahí está yo cuando lo vi yo dije señor verdaderamente hemos hecho tantas cosas mal cuando hacemos una oración a veces decimos fuera en el nombre de Jesús que hace el espíritu se sale a donde pues a donde quiera a donde quiera porque no somos tan 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 este explícito de decir al fondo de los abismos a veces si a veces no el espíritu se va porque tenemos el poder para hacer lo que se vaya pero tenemos el poder para mandarlo a los abismos donde ya no va a salir señor me quito esta carga si te la quites y ahí la dejas y te levantas y que que hace la carga se vuelve a subir la vuelves a agarrar yo sé que esto que estoy hablando hay personas que lo están recibiendo en su corazón yo lo sé yo sé que te está ayudando esto que estás escuchando yo sé que te está ayudando identificar problemas de años que no se han resuelto enfermedades que no han sido curadas todo lo que jesús hacía sanaba liberaba restauraba echaba fuera demonios y era para siempre siempre y cuando no pecaran mientras se mantuvieran en santidad no había problema porque nosotros sí yo sé que estás sintiendo que algo se está rompiendo algo está pasando en ti esta noche algo algo está sucediendo aquí esta noche hace días yo le decía a la pastora pastora yo estaba orando por un hombre yo estaba orando por un hombre le dije yo estaba seguro que ese hombre estaba sano traía un dolor en un brazo y le decía estira tu brazo te va a tronar pero vas a ser sano el hombre estiraba el brazo tronaba y lo volvía a encoger yo le decía no lo encojas si tu problema es que el brazo lo tienes encogido no lo encojas vuélvelo a estirar y te va a tronar y este hombre volvía a estirar su brazo volvía a tronar y decía si ya tronó yo no soy como se llama ortopedista para hacer nada de eso pero le decía va a sanar pero volvía a bajar su brazo y lo volvía a encoger le decía no lo encojas no lo encojas Dios te está haciendo sano para que vuelves a encoger tu brazo estíralo yo estaba seguro que Dios lo estaba sanando y me dice el hombre es que yo no quería que usted orara quería que orara al otro hermano le dije bueno vaya que orara al otro hermano que Dios me lo bendiga y se fue el hermanito con su brazo encogido pero si a mi me preguntan ese hombre fue sano yo hubiera puesto todo a decir que ese hombre estaba sano sabe que fue lo que no lo sanó su incredulidad sabe que lo detiene usted en este tiempo su incredulidad pero escrito está en la palabra lo acabamos de ver escrito está cosas mayores que Dios que Jesús haríamos nosotros está escrito en la palabra de Dios no lo digo yo dijo Jesús y tienes al Padre que es el que hace todas las obras todo lo que yo decía Jesús todo lo que yo hago y todo lo que yo digo no es de mi no lo hago yo lo hace el Padre ese mismo Padre que tu recibes es el que hace las obras en ti pero no hemos creído en nada de eso mire el poder que tenemos yo lo veía hace días y se lo decía mi mamá vamos a a a filipenses capítulo 2 versículo 9 10 y 11 filipenses 2 9 ahí está fíjese por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre versículo 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra versículo 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y vamos a Romanos 14 1 ya estoy por terminar Romanos 14 1 dice escrito está 14 perdón 14 11 14 11 porque escrito está vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que él es Dios y el primero que veíamos decía un nombre que es sobre todo nombre y yo lo miraba escuchaba este hombre hablar y decía el cáncer no es un nombre si entonces el cáncer se tiene que arrodillar delante de Dios la pobreza no es un nombre entonces la pobreza se tiene que arrodillar delante de Dios llámele como usted le quiera llamar a su problema como usted le quiera llamar al problema que usted tenga al gigante a la enfermedad a la necesidad si tiene nombre se tiene que arrodillar delante de Dios eso es usted esa es su parte esa es usted como parte del cuerpo de Cristo que usted tiene el poder para que la enfermedad salga de su cuerpo para que las deudas sean canceladas si la deuda tiene un nombre entonces la deuda se tiene que arrodillar delante del nombre de Jesús porque ese nombre fue estado dice sobre todo nombre el nombre de Jesús es más poderoso que la rebeldía el nombre de Jesús es más poderoso que la escasez el nombre de Jesús es más poderoso que la diabetes es más poderoso que el cáncer es más poderoso que el sida es más poderoso que cualquier enfermedad pero si usted tiene al padre y cree en Jesús usted tiene poder para echar fuera todo eso que se presente delante de usted créalo créalo porque no lo digo yo lo dice el padre lo escribió aquí en su palabra para que nosotros en este tiempo pudiéramos entender que tenemos un poder sobrenatural si es sobrenatural significa que va más allá de lo que nosotros creemos si es sobrenatural significa que es más poderoso que cualquier otra cosa mire deje que Dios se encargue de la logística la logística del mundo como el mundo opera que es logística es la lógica lo que debería de ser por haber sido adicto la lógica dice que te debiste haber quedado loco por haber sido alcohólico significa que te debiste haber muerto de cirrosis por tener deuda significa la logica dice que la ley dice que tú deberías estar en la cárcel esa es la lógica del mundo pero la logística de Dios dice que tú eres poderoso por sobre todas las cosas eso dice la logística de Dios o sea como el mundo te clasifica no importa no te preocupes lo que el mundo piense de ti el mundo siempre va a pensar mal de ti el mundo sabes por qué va a pensar mal de ti porque el mundo está regido por el príncipe de este tiempo cuál es el príncipe de este tiempo se llama Satanás entonces es el que se va a encargar o el que quiere hacer que tú sigas destruido que tú sigas apagado que tú sigas sentado que no hagas nada en la iglesia que nada más vayas por ir eso es lo que el diablo quiere pero Dios este día a ti te dice que si tú crees en su nombre y tienes al Padre contigo cosas mayores que las que Jesús hizo haremos tú y yo en tu casa en tu trabajo donde quiera que andes donde quiera que andes no te hagas dependiente del que está enfrente no te hagas dependiente si tú tienes acceso directo con Jesús para que necesitas al hombre no te has preguntado eso ojo yo no te digo que cuando te digan pasa al frente no lo hagas pero no te hagas dependiente de eso no te hagas dependiente de que alguien tenga que orar por ti tú lo puedes hacer porque recuerda no somos una casualidad somos un propósito todo lo que tú has pasado todo lo que hemos pasado en este tiempo es un propósito para ti para mí y para la gente que nos rodea porque el que tú seas bendecido va a afectar también la vida o va a beneficiar la vida de los que están alrededor tuyo pero si tú eres maldecido también los afectará entonces es preferible que te sientas bendecido de Dios bendito para que aquellos que anden alrededor tuyo digan si tan solo toca el borde del manto de Luis José que va pasando si tan solo le jalo tantito a la playera a Luis José que va pasando yo creo si la sombra del que va viniendo me pasa por donde yo estoy yo creo que seré sano acuérdate que Jesús lo que hacía lo hacía como humano cuando aquella mujer tocó el borde del manto de Jesús no tocó el borde del manto del hijo de Dios tocó el borde del manto de Jesús aquel el cual el espíritu de Dios estaba sobre de él nosotros lo podemos hacer también nosotros también podemos hacer que esas cosas sucedan tú también lo puedes hacer solamente tienes que creer creer que Dios está contigo que Dios te ungió tienes que creer como dijo como decía el primer pasaje que leímos el espíritu del señor está sobre ti di cuando lo digas dile el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del señor eso es para nosotros eso es para ti para mí si tú crees en Dios si tú crees en Dios la lógica ya no va a existir los religiosos creen en la lógica nosotros creemos en un Dios sobrenatural nosotros creemos en un Dios que no se va a fijar en la condición de la persona nosotros creemos en un Dios que va a ver la disposición y la obediencia de la persona yo sé que este mensaje yo sé que este mensaje como lo hizo conmigo lo ha hecho contigo recuerda no rompas pudre haz que se pudra haz que se haga pedazos pedazos polvo que no quede nada mira David cuando peleó con el gigante que hizo que fue cuando lo tumbó la piedra usted cree que el gigante se iba a levantar no se iba a levantar porque esa piedra mire llevaba la unción de Dios pero dijo David mejor me aseguro y le mochó la cabeza ya sin cabeza ese gigante no se levanta ya no había forma no existe el hombre sin cabeza es mentira un hombre sin cabeza no puede vivir por eso David por eso David fue y le mochó la cabeza a golear así haga usted si ya el problema vio que ya se disipó no se quede contento no se quede en paz no se quede tranquilo vaya rebúsquenlo y encuéntralo y ahí donde quedaron los residuos y ahí agárralos mire pisotelos hágalos pedazo polvo agárralos y diga al fondo de los abismos en el nombre de Jesús y nunca más como le dijo Dios al pueblo de Israel cuando lo sacó de mano el faraón le dijo nunca más volverás a verlos vamos a ponernos de pie esta tarde vamos a ponernos de pie y si hay alguien que tiene o que quiere que oremos por él pásale enfrente hoy voy vamos a orar por ustedes si hay algo que tienes que dices hermano necesito ayuda pásale enfrente yo quiero orar por ti esta esta noche y le voy a pedir a Miguel que nos ayude con con una alabanza con una adoración y vamos a ahora esta tarde si tienes algo que entregarle a Dios también pásale enfrente aquí en el altar entregale todo todo lo que puedas traer todo 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 si crees que hay algo rezagado pásale enfrente hoy es tu día le dijeron a faraón faraón cuando oro por tus ranas dijo faraón vente mañana y faraón durmió otra noche en medio de ranas cree que Dios que Dios esta noche va a ser un milagro en tu vida y no porque yo lo diga como dijo Jesús no soy yo hablando estas palabras no son mías son del Padre Dios va a ser algo en tu vida esta noche algo sobrenatural cree lo que Dios va a ser algo sobrenatural esta noche aquí en este lugar que Dios te va a sanar Dios te va a liberar de una vez por todas de una vez ya que no quede nada y habla con Dios ahí donde estas háblale a Dios pídele a Dios también si dices hermano yo hoy esta noche quiero poner en práctica lo que usted me dijo hazlo hazlo no en vano esta predicación de que como hijo de Dios tienes poder para romper esas cadenas como hijo de Dios tienes poder para romper esas ataduras si tú dices hermano estoy listo quiero probar señor eso que mi hermano me dijo el día de hoy pásale a la hora que tan grande puede ser su problema recuerda que todo nombre doblará su rodilla todo el nombre doblará su rodilla delante del nombre que es sobre todo nombre dice toda lengua confesa confesa que él es pero confesa que él es Dios confesar significa hablar reconoce que él es Dios soberano sobre todas las cosas soberano soberano sobre todas las cosas porque Dios está aquí hermanos esta noche Dios está en este lugar si tu hijo no quiere obedecer tu hijo no quiere venir pelea podre señor podre sacarle podre sacarle sacarle para abrazar Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí con tu fuego abrazar Dios Gracias.